cómo puede el ser humano ser feliz según aristóteles puesto número 3 del ranking de los 15 pensadores más importantes de la antigua grecia de pie señoras y señores para hablar de este ser lúcido creativo ha escrito más de 200 textos hablando de la ética de la estética de la metafísica de la ciencia de la política cómo puede ser un ser humano feliz es una actividad conforme a la virtud haciendo el bien así se alcanza la felicidad la eudaimonía según la llamó ese estado en el cual todo ser humano piensa en el bien común el hombre un animal racional y político definido así por aristóteles sus escritos son tan maravillosos su legado es tan excepcional yo soy una fanática de su pensamiento sócrates platón y aristóteles digo estos tres pensadores a los cuales me ha abocado más a conocer en profundidad así como platón fundó la academia también aristóteles puso un instituto de formación el liceo y tenemos muchísimas muchísimas frases tanto él como sócrates y platón son de los que más hemos visto divulgar su pensamiento pero hoy vamos a cerrar este top tres en el cual lo traemos para invitarlos e invitarlas a seguir profundizando con una de sus afirmaciones dice aristóteles el ignorante afirma pero el sabio duda y reflexiona el sabio duda y reflexiona y el ignorante afirma y el sabio duda y reflexiona no sé si estoy de acuerdo con esto medio que estoy dudando no sé si estoy de acuerdo con esto 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 no sé si estoy de acuerdo con esto